transmitiendo Producciones Nueva Jerusalén, gloria al Señor, así que saludos a todos los hermanos que ya están conectados con nosotros, amén, gloria a Dios, pero ojalá ya estamos nosotros conectados aquí, amén, gloria a Dios, así que hermanos, sean todos, todos bienvenidos a este día tan especial, gloria al Señor para nosotros como agrupación, gloria al Señor y también para nuestros hermanos, gloria a Dios, nuestro hermano Sebastián Tiniguari, nuestra hermana Martina Ortiz, quien van a cumplir delante del Señor en este día, gloria a Dios, así que todos los invitados a agrupación Unidos por Cristo de Dutch City, bienvenidos a la casa de Dios, gloria a Dios, amén, también a nuestra hermana Solista, gloria a Dios, ya vemos que ya está presente, a nuestra hermana Candelaria Sui, con su amado esposo, así que ya están presente, así que estamos muy contentos de que juntos podemos o pudimos llegar a este día, amén, gloria a Dios, así que también nuestro pastor, gloria al Señor, que ya listo en dar la palabra de Dios, así que también Dios le bendiga, nuestra pastora, gloria al Señor y a todos los hermanos que vienen en diferentes pueblos, aquí a los alrededores, algunos han venido lejos, acompañando a la agrupación que vienen en diferentes pueblos, así que bienvenidos y gózense en la presencia de Dios, amén, amén, que chelan, gloria a Dios, bendiciones, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, crazy a Dios, gloria a Dios, hermanos, gloria a Dios, gloria a Dios. Así que pues por eso, curar hermanos, pero si Dios quiere una próxima vez quizás, amén, hermanos. Deje todo, vamos a empezar a adorar al Señor, amén Gloria a Dios, no sé si ya están listos ahí atrás, amén Gloria a Dios, bueno, pongan mucha atención, Gloria al Señor Vamos a recibir a los contrayentes y sus acompañantes el día de hoy Por favor, no sé si ya está allá la música también Gloria al Señor y pongan mucha atención, por favor Despejen un poquito el camino para que puedan pasar y así podemos acomodarnos mejor Así que De acuerdo hermanos Gloria a Dios Así que vamos a recibir, Gloria al Señor Gloria a Dios Allá atrás, en lo que se acomodan con la música Gloria al Señor Aleluya Gloria a Dios Vamos a recibir con fuertes aplausos Para el Señor el novio A los hermanos Sebastián Tiniguar Para el Señor que viene acompañado de su papá A entregarlo al altar del Señor Así que usted no deje de aplaudir Gloria a Dios Aleluya Vemos a nuestros hermanos que Vienen al altar del Señor También vamos a recibir lo que es la Biblia Gloria al Señor Portada por nuestro hermanito Félix Morales La Biblia La Biblia simboliza El manual de Dios para la vida de la pareja Gloria al Señor Así que hermanos Por favor Amén Gloria a Dios Que ya vemos Ya recibimos la Biblia Y vamos a recibir los anillos Cuando yo digo lo que viene hermanos Aplauden Gloria al Señor Recibimos los anillos Portados por nuestra hermanita Citlali Miranda Los anillos simbolizan Alianza de amor y entrega mutuo Signo de amor y fidelidad También vamos a recibir las arras Portada por Astridinho Vemos la hermanita que viene Hacia el altar Así que pues Usted aplaude Gloria al Señor La arra La arra simboliza Caminar hacia el altar Con el lazo hermano El lazo simboliza Símbolo de la unión y el amor Que los mantendrá juntos Para toda la vida Unión sagrada ante Dios Unión que no se puede romper Por nada Ni por nadie Amén 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 hermano También vamos a recibir Los cojines Los cojines Los portan Nuestros hermanos Luis Morales Y Luisa Morente Aplausos Aplausos Los cojines Significa oración En pareja Para una relación Íntima Con Dios Y ahora vamos a recibir Pongan mucha atención Desde ya les pido hermanos Pónganse de pie Todos Todos Y vamos a voltear Hacia allá Ahí bien Vemos que Va a venir algo Que está Anunciando algo Vamos a esperar Que Pongan la carpeta Por favor Van a venir Aplausos Al Señor Aplausos Pongan mucha atención Lo que trae el niño En la mano Gloria a Dios Es un día hermanos Que Quizás nunca más Lo vamos a Volver a ver Igual Claro que vamos a ver Por fe en el Señor Que vamos a ver Más bodas Creo que Cada Evento Tiene un Algo especial Que nos marcará Nuestro corazón Que nos quedará Nuestra mente Así que Vamos a recibir A Richard Tiniwar Y detrás de él Viene la niña Juana Hermelinda Richard viene Anunciando algo Lo que vendrá A continuación Hermelinda Juana Hermelinda Adornando El camino De lo que va a venir A continuación Ahora Vamos a recibir Pero hermanos Yo quiero que aplaude Hasta que llegue El altar No es muy largo Vamos a recibir Vamos a esperar La música Vamos a recibir Fuertes aplausos Fuertes aplausos A la novia Nuestra hermana Martina Ortiz Nuestra hermana Martina Ortiz Viene acompañada De su hermana Catalina Ortiz Y conjuntamente Con Su cuñado Mateo López Así que Ellos vienen En representación De los padres A entregar Al altar Del señor Así que Fuertes 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 Aplausos Así que Vemos A nuestros Hermanos Ya No deje De aplaudir Hasta que Se sienten Así que Pueden Sentarse Gloria a Dios Lo que vemos Hermanos Es un gozo Para mí Quisiera Dar un pequeño Testimonio De la pareja Así que Yo me siento Contento Ellos han sido Una pareja Fiel Al señor Fiel a la iglesia Sirviendo De nuestra De nuestra Hermana Es una De las Mujeres Que cada Actividad Que hay Siempre La primera Que está Al frente Para sacar Toda Actividad Así que Ella merece Aplausos De todo El pueblo Si usted Nace Su corazón Aplaudir Los que La conocen Y a todas Las mujeres Que vienen Detrás De ella Así que Los hermanos Sebastián Es uno De los Integrantes De la Agrupación Que hace Más De dos Años Que ellos Han esperado Este momento Me siento Gozoso Hermanos Porque Nunca había Visto una Pareja Tan fiel A Dios A pesar De sin Privilegios Ellos Ahí estaban Nunca se dieron Por vencido Y yo les Animo Que sigan Adelante Sirviendo A Dios Van a Venir Críticas Van a Venir Muchas Personas Que van a Estar En Contra Les Lle Su Corazón Yo Muchas Veces He Tenido La Oportunidad De Platicar Con Ellos Ellos Han Llorado Ellos Muchas Veces Perdieron La Fe Pero Nunca Se dieron Por vencido Y hoy Están Aquí Y es Un gozo Para mí Ser Parte De este Momento Tan especial Para ellos El siempre Encerrado Allá en el Cuartito Controlando El sonido Nadie Nadie Ve Quizás Nadie Le ha Dicho Gracias Por Todo Lo Que Haces Muchas Veces Se Escucha Él No Hace Nada Pero Ellos Creo Y Creo Por fe Que Ellos Tienen Muy Claro Lo Que Dice La Palabra De Dios Que Todo Lo Que Hagas Hazlo En Secreto Y Dios Te Va Recompensar Públicamente Amén Así Que Yo Pido Un Aplauso Al Señor Y Un Aplauso A Esta Pareja Que Hoy Cumple Delante De Dios Así Que Hermanos Nosotros Solo Nos Queda Orar Por Ellos Y Por Todas Las Familias Que Conformamos Esta Amada Congregación Así Que Hermanos Esto Ha Sido Mi Participación Y Vamos A Gozarnos En El Señor No Se Desconcentre Alaba Al Señor Dios Le Dio La Oportunidad De Estar Aquí Alaba Al Señor Con Todo Su Corazón Deja Las Cosas Que Lo Ha Lastimado Deja Las Cosas Que Lo Distrae No Pierda Este Día Porque Este Día Ha Sido Preparado Por El Señor Para Que Te Llene De Gozo Te Llene De Todo Lo Lo Que Tú Necesitas Amén Yo no sé Cómo Has Venido Hoy Pero Yo creo Que Más De Uno Viene Ahorita Quizás Enfermo Quizás Más De Uno Dice Yo No Siento Nada O Tal Vez Dijo En Su Corazón Hace Unos Minutos No Voy A Ir Hoy Pero Venció Eso Y Está Aquí En Esta Hora Amén Vamos A cantar Un Canto Y Luego Le Dejo El Tiempo Al Dirigente Gloria al Señor Todos No sé Si Todos Les Digo Un Papelito Donde Viene Su Participación De Igual Manera Quien Va A Coordinar El Servicio Va A Ser Nuestro Hermano Diego Gómez Los Himnos Los Traerá Nuestro Hermano Cantante Pedro Gutiérrez La Lectura Bíblica La Traerá Nuestra Hermana Pastora La Cadena De Coros La Va A Traer Nuestro Hermano Perdón Nuestra Hermana Solista Candelaria Sui Después De Los Coros Viene El Tiempo De La Agrupación Local Y Luego Viene Retoma El Tiempo La Agrupación Unidos Por Cristo Y Luego Vienen Las Ofrendas Ceremonia Y Predicación Felicitaciones Y Luego Irnos A Comer Amén Tú Ya Sabes A Que Has Venido Tú Ya Sabes A Que Has Venido El Talento Que Te Dio Porque Pronto Vendrá Y Tienes Que Entregar Gloria Dios Vamos Cantando Tú Tú Ya Sabes A Que Has Venido Tú Ya Sabes A Que Has Venido El Talento Que Te Dio No Lo Vayas A Olvidar Porque Él Pronto Vendrá Y Y Tienes Que Entregar Tú Ya Sabes Que Cristo Volverá Tú Ya Sabes Que Cristo Volverá Las Promesas Que Nos Dio No Lo Vayas A Olvidar Porque Qué triste Será Que Te Quedes Sin Hogar Las Promesas Que Él Les Dio No Lo Vayas A Olvidar Porque Qué triste Será Que Te Quedes Sin Hogar Aleluya Gloria a Dios Te Alabamos Jesús Cinco Vírgenes Prudentes Se Salvar Cinco Vírgenes Prudentes Se Salvaron Más Las Cinco Insensatas Cuando El Esposo Llegó Ya No Tenían Aceite Y Llorando Se Quedaron Más Las Cinco Insensatas Cuando El Esposo Llegó Ya No Tenían Aceite Y Llorando Se Quedaron Tú Ya Sabes Que Cristo Volverá Tú Ya Sabes Que Cristo Volverá Las Promesas Promesas Nos Dio No Lo Vayas A Olvidar Porque Qué triste Será Que Te Quede Sin Hogar Las Promesas Las promesas Que Nos Dio No Lo Vayas A Olvidar Porque Qué triste Será Que Te Quede Sin Hogar O Te adoramos Aplausos al Señor, aleluya Así que nos seguiremos gozando, gloria al Señor Dejamos tiempo con nuestro hermano, aleluya Gloria a Dios Damos gracias al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo Dios le bendiga a nuestro pastor que está presente Que va a compartir palabra de Dios en esta noche Dios le bendiga a la agrupación invitada Y también la agrupación local de esta iglesia Dios me los bendiga Y a cada uno de ustedes como pueblo del Señor Sean bienvenidos en este día, amén En este día yo creo que tan especial Tanto para Dios y tanto por los hermanos que hoy se van a casar Porque ese día no va a volver a ser otro día Más hoy y después cuando nos morimos Y ahí se separa Así es o no No se puede ser otra vez Entonces Dios me los bendiga a cada uno de ustedes Que estamos presentes en este lugar Juntamente con los hermanos Que ellos van a hacer el cumplimiento en este día Y no es porque el pastor lo quiera así Lo que Dios dejó Lo que se debe de ser en esta vida ¿Cuándo quieren cantar? Démosle fuerte aplausos a Dios Se pónganse de pie Vamos a dejar el tiempo con nuestro hermano Pedro Gutiérrez El hermano cantante de esta iglesia Que sea él va a cantar los himnos Para la honra a la gloria en esta noche Gloria a Dios, aleluya ¿Quién vive hermanos? ¿Estás contento? ¿Verdad que cuando te gustó el día de la noche? Hola que feliz hermanos, gloria a Dios Yo quiero saludar a mi pastor Nuestra hermana pastora Y toda la familia pastoral La agrupación y la unción de Dios La agrupación invitada Que el Señor le bendiga Gloria a Jesús Y todos los pueblos del Señor Yo quiero saludar a nuestra hermana solista Gloria a Dios Que van a saludar a los hermanos Que van a saludar a los hermanos Que van a saludar a losHE ¡Verdad, gloria a Dios! H termino que los heart de Dios Que van a saludar a los hermanos Que van a saludar a tu hermanos Que van a saludar a los hermanos Que van a saludar a tu hermanos Gloria a Dios Yo quiero saludar nuestro hermano cantante Tomás Morales, gloria a Dios Saludos a los hermanos que están viendo a través de la producción Peter, la producción Nueva Jerusalén Dios, como que van a sentir la presencia de Dios y que también que van a sentir hermanos Ojetaj hermanos, gloria a Dios Y que van a sentir la presencia de Dios Ayuda a tu sierva, ayúdalo Dios Gloria a Dios Aleluya Adórale mi hermano Chazapirrababá, chanarujolema, el Espíritu Santo en esta noche Para concentrar a Banemá, chanar de Dios Señor Señor Ayuda a tu siervo 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 Momentos de lucha Momentos de prueba Cuanto la gente se olvide Ayúdanos Dios A su nombre Adorale con todo tu corazón En esta noche Su presencia está con nosotros Solo abre tu corazón Y rabancha, rabancha, rabancha Señor Ayuda a tus siervos Ayuda a tus siervas Ayúdanos Dios Señor Ayuda a tus siervos Ayuda a tus siervas Ayúdanos Dios Momentos de lucha Momentos de prueba Cuanto la gente se olvide Ayúdanos Dios Momentos de lucha Momentos de prueba No la gente se olvide Ayúdanos yo Así es Señor Te canto con todo mi corazón Mi papá Dios Yo te adoro Jesús Porque tú me has dado esa bendición Adelante los hermanos Grupo la unción de Dios Se podrá seguir adelante No me importan las luchas ciegas Llegamos adelante Amén Coruchó el Espíritu Santo Coruchó el Espíritu Santo Coruchó el Espíritu Santo Que te llene de esta noche Solo deja el Espíritu Santo Que te toque Solo deja el Espíritu Santo Que te llene de esta noche Su presencia está aquí Su gloria está aquí Su gloria está aquí No me importan las luchas No me importan las luchas No me importan las luchas Que me importan las luchas No me importan las luchas Rev vérte Cuando te llene de esta noche Yo te llene de esta noche I amir a su heroration Tener PT Dios te escucha La oración La oración La oración Vamos a la agrupación Con todo gozo Con toda libertad En esta noche Con todo gozo Dios te escucha En la oración La oración La oración Vamos Dios te escucha En la oración La oración La oración Gloria a ella Gloria a ella Gloria a ella Gloria a ella Tiene poder para sanar, tiene poder para salvar, tiene poder para sanar, tiene poder para salvar, tiene poder para salvar. Tiene poder para salvar, tiene poder para salvar, tiene poder para sanar, tiene poder para salvar, gloria a ella. Gloria a ella Gracias, papá. 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 La gloria de la llave, la gloria de la llave La gloria de la llave Comprava ni ma, va ni ma Comprava ni ma, va ni ma Eta六s uit Life Eta祖ket Etaos 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 ¡Etaos Ayúdate la falta a Dios, ayúdate la clola de Espíritu Santo, yo no soy nada papá, yo soy un pecador Dios, yo soy un pecador, yo soy un pecador del alto de ti, ayúdate. Ayúdate, hay una fiesta, fiesta, fiesta. Ayúdate, hay una fiesta, fiesta. Ayúdate, hay una fiesta, fiesta. De mi corazón, corazón, de mi corazón, corazón. Ayúdate, hay una fiesta, fiesta. Ayúdate, hay una fiesta, fiesta. Ayúdate, hay una fiesta. Ayúdate, hay una fiesta, fiesta. Ayúdate, hay una fiesta, fiesta. Amén. Que van a agradecer este santo privilegio, Yeshua de Dios, yo en esta noche. Amén. Gloria a Dios, ya cantamos los himnos, ahora nos dejo el tiempo con nuestra hermana pastora, con la lectura Biblia. Y todos los que tienen privilegio, hermanos y hermanas, cada uno que tenga el papel, sean brebles con el tiempo. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a buscar la palabra de Dios en Mateo capítulo 19. Los que traen Biblia, por favor. Mateo capítulo 19. San Mateo capítulo 19. Es muy bonito cantarle a Dios, pero ahora vamos a escuchar la voz de Dios. Dice así, Mateo 19, del 3 al 11. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra de Dios dice así. Entonces, vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿No habéis leído que él que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Pueden sentarse, hermanos. Yo sé que el tiempo es limitado, pero para la palabra de Dios no le vamos a dar límite, hermanos. Quiero que escuchen un momentito nada más, una breve explicación. Dios bendijo el matrimonio en el huerto del Edén. Hizo al varón, hizo a la mujer. No hizo dos varones ni dos mujeres. Hizo un varón y una mujer. Eso es lo que Dios creó y Dios bendijo. Y dijo que el matrimonio es hasta que la muerte lo separe. No hasta que yo aguante o no hasta que yo quiera. Es hasta que la muerte lo separe. Y dice que si se divorcia, quédese sin casar porque va a cometer adulterio. Si se vuelve a casar, tanto el hombre como la mujer. Es un mandato de Dios, hermano, porque Él puso el orden desde el principio. Porque Él conoce el corazón del hombre, como es devoluble, que cambia cada rato. Pero por eso Él puso órdenes, reglas que hay que seguir. Y porque no se ha cumplido como está escrito, está el mundo como está. Violencia y más violencia. Y destruyéndose las familias, los hijos. Están acabando en donde menos se quiere que terminen cárceles, asesinatos. Todo lo peor que se está oyendo en las noticias es por causa de que no se siguen las reglas de Dios. ¿Sí? Tanto el hombre como la mujer. Debemos de respetar las órdenes que están escritas. Así es, aquí en México, Guatemala, en China, es la misma ley, la misma orden para cada hombre y cada mujer. Es por eso que yo aquí les aconsejo a los jóvenes y a las muchachas solteras, que lo piensen dos veces cuando decidan casarse. Porque es hasta que la muerte los separe. No hasta que yo quiera. No hasta cuando yo piense que ya se acabó el amor, porque eso es lo que dicen ahora. Es que ya se acabó el amor. No. Es una obligación de un cristiano, sobre todo, obedecer a Dios. ¿Sí? No es lo que yo siento. Es lo que Dios dijo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Así que, jóvenes, señoritas, muchachas, escuchen bien lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Obedezcamos la voz de Dios. No andemos haciendo cosas que no están en la voluntad de Dios. Porque luego hacemos nuestros caprichos y nos va mal y queremos arreglarlo a nuestra manera. Pero eso cada vez está peor. Así que Dios bendijo el matrimonio y el matrimonio es sagrado. Debemos de respetarlo y cuidarlo. Y como hijos de Dios, si somos hijos de Dios, debemos entender eso. En la Biblia hay ejemplos que se pusieron para que entendiéramos más fácil. Póngame atención. ¿Sí? Al marrano le gusta revolcarse en el lodo. ¿Sí? Y puso de ejemplo que muchas veces somos tan necios que nos gusta revolcarnos en el pecado. Lo que él nos advierte que no hagamos, eso hacemos. Y también pone de ejemplo al perro que se come su propio vómito. Muchas veces cometemos los mismos errores, los mismos errores, y nomás no hacemos las cosas como Dios quiere. Y aquí está, en la palabra de Dios están las reglas, hermanos. Debemos de obedecerlas y pensemos muy bien lo que estamos haciendo. El matrimonio es sagrado y bendito a la pareja que se casa y que cumple hasta que Dios los separa. ¿Sí? Así que, hermanos, escuchemos la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice todo lo que debemos de hacer y cómo debemos vivir con nuestra pareja, con nuestros hijos. Pero tenemos que estudiarla, que buscarle, que oír la voz de Dios. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios. El matrimonio es bonito, pero es grande responsabilidades. Amén. Algunos que no están casados, procuran de casarse. Y algunos que no han pensado hacer la responsabilidad de su matrimonio, ya deben de pensar. Amén. Que pasa nuestra hermana su lista. Con ella es el tiempo. Como les dije, todos tenemos el papel. Pero faltó los minutos a cada uno que debe de tomar. Porque si uno toma más y el otro se queda sin nada. Y todo lo que se haga en esta noche son importantes. Gloria a Jesús. Que privilegio nos da el Señor, hermanos. Cuando se gocen en esa noche, hermanos. Cuando pueden decir gloria a Dios. El Señor es grande, el Señor es poderoso con nosotros, hermanos. Amén. Su misericordia es tan grande cada día. Amén. Le damos gracias a Él que nos dio esta oportunidad. Poder estar en este lugar. Aquí, gozando en la presencia del Señor. Amén. Saluda a mi hermano pastor, a mi hermana pastora, a toda la familia pastoral. Que el Señor lo bendiga. A cada siervo que está en este lugar, hermanos. Que el Señor lo bendiga. Bendiciones en cada familia que está en este lugar. Amén. También a mis hermanos que están contrayendo matrimonio. Que el Señor lo bendiga. A mis hermanos, a toda su familia. Amén. También a la agrupación que está en este lugar. Unidos por Cristo. Que el Señor lo bendiga, hermanos. También a los grupos locales. Que el Señor lo bendiga, hermanos. A todos, a todos los que estamos en este lugar, hermanos. Hemos venido a adorar al Señor. Vamos a aprovechar el tiempo, hermanos. La hora se va rápido. Queremos aprovechar el tiempo para adorar un momento al Señor. Junto con ustedes, hermanos. Hemos venido por eso, hermanos. Amén. A todos los oyentes que nos están viendo. Bendiciones, mis hermanos. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a cantar el nombre del Señor en esta noche, hermano. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Todo lo que estamos en este lugar, hermano. El Señor conoce nuestro corazón. Entrega tu petición delante de la presencia del Señor en esa noche. Yo no conozco tu corazón, pero el Señor lo conoce, hermanos. Amén. Amén. El Señor sabe cuál es tu necesidad o solamente dile al Señor en esta hora. Es el momento para decirle al Señor, Señor, aquí estoy. Si tú sientes que no puedes adorar al Señor, dile al Señor en esa noche, mi hermano, que sea mi vida, Señor. Un precioso alabanza dice, mi corazón te quiere expresar lo que yo siento aquí en mi ser. Aleluya, gloria, gloria, Jesús. Te adoramos, amado. Santo sea tu nombre. Alábale. Alábale con gozo, mi hermano. Él está en ese lugar Cántame con toda libertad Aleluya mi Cristo ¡Muña tu voz! Mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento a quien pise Una alabanza de adoración Es lo que canto para ti yo creo Mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento a quien pise Una alabanza de adoración Es lo que canto para ti yo Y a la veré Yo te canto para ti yo creo Mi salvador Por el que eres el Señor De adoración Alabanza de adoración A la libertad Alabanza de adoración El Espíritu de adoración La Eteridad Aleluya mi Cristo Santo, Santo, Santo A la luz de adoración Con este canto Con este canto que quiero decir Que yo te adoración Que yo te amo Que yo te amo con el corazón Te amo con el corazón Un alabanza de gratitud Es lo que canto para ti yo creo Y alabanza de adoración Y alabanza de adoración Yo te amo con el corazón Yo te cantaré Yo te cantaré Cántaré Cántaré Mi buen Jesús Por el que eres el signo De adoración Señore, Señor, el Señor habla con él Mi Señora, ¿qué diremos si solo tú quieres palabras de vida arteria? Señor, Señor Mi Señora, ¿quién diremos si solo tú quieres palabras de vida arteria? Señor, 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 ¿qué diremos si solo tú quieres hablar? Señor, Señor, ¿qué diremos si solo tú quieres palabras de vida arteria? Ayúdame, 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 ayúdame En el espíritu se está llena, llena Chíen dame, chíen dame, chíen dame, chíen dame, chíen dame ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Ven a mí con tu poder Úsame con tu poder Úsame dile 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 Úsame con tu poder Úsame con tu poder En su nombre hay poder En su nombre hay poder Oh, poder y pendejos es Oh, poder y pendejos es Oh, poder y pendejos es Es el poder y me negocié Es el poder y me negocié Es el poder y me negocié Es el poder de esa, de ese lugar Así, así, así se alaba Dios Así, así Así, así se alaba Dios Así, así se alaba Dios Así, así se alaba Dios Mi felicidad vive A su nombre gloria, mi Cristo sana Mi Cristo vive, a su nombre gloria Mi Cristo sana, a su nombre gloria Poder de Dios, poder de Dios Poder de Dios, que llena, que llena con su poder Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder Y Él es aquí, y Él es aquí, y Él es aquí Y Él es aquí, y Él es aquí Y Él es aquí, y Él es aquí Poder de Dios, poder de Dios Poder de Dios, poder de Dios Poder es aquí, poder es aquí Poder es aquí Él te sana, Él te llena con su presencia O Ego, o Ego, o Ego de Dios 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 Su gloria, su gloria La gloria de Dios Es en este lugar Es aquí Poder de Dios Poder de Dios Es el impoder Es el impoder Es el impoder Es el impoder Reciba 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 Juego de Dios que te llena Juego de Dios que te toque Juego Celestial Está cayendo Está cayendo Juego está cayendo Juego está cayendo Juego está cayendo Juego, juego que te llena, juego, juego que te llena Más, 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 más Más, 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 más Más poder, más poder, más poder Más poder, hay poder, hay poder ¡Ay, poder! Hay poder, hay poder, hay poder Está cayendo, está cayendo, está cayendo Reciba, reciba, reciba Más, más poder, más, 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 más Más, más poder, reciba Te toca, te llena Te toca, te toca Te toca, te toca, te toca, te toca Te llega, te llega, te llega Juego, 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 juego Juego de Dios, juego de Dios Reciba, 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 reciba ese poder Reciba fuerza, reciba fuerza El medicina, el restaurera Este es el poder, este es el poder Este es el poder, este es el poder Este es el poder, este es el poder ¡Es el impover, es el impover! ¡Es el impover, es el impover! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Su gloria! ¡Es el impover, es el impover! ¡Es el impover, es el impover! ¡Es el impover, es el impover! ¡Es el impover, es el impover, es el impover! ¡Es el impover, es el impover! ¡Es el impover, es el impover, es el impover! ¡Es el impover, es el impover, es el impover! ¡Es el impover, es el impover, es el impover! ¡Gloria a Dios! 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 Si tú sientes que ya no tienes la fuerza para seguir Él está, Él está en este lugar para restaurar tu vida Él está en este lugar para llenarte Solamente habla con Él Alguien siente que está de ti en esta noche Alguien siente que está de ti, mi hermano, mi hermana Él te quiere resumir Él te quiere llenar con su poder Él conoce tu aflicción Él conoce tu dolor No digas que nadie sabe lo que me pasa Él lo conoce Él sabe lo que te pasa No digas que nadie me puede ayudar El Maestro está aquí para ayudarte El Maestro está aquí Solamente entrega tu vida Solamente entrega tu corazón Él te quiere restaurar Llena, llena cada vida, Señor Restaura cada corazón en esta noche Ministra cada vida, Señor Llena, llena cada vida Tú conoces, Tú conoces Cada corazón es mi Cristo Bendiga, bendiga, Señor A cada uno de tu pueblo Oh bendito sea tu nombre, mi Cristo Te adoramos, Jesús La gloria sea para ti, mi Rey Oh santo sea tu nombre, Jesús Gloria, Jesús Se goce, mi hermano, se amén Que precioso adorar al Señor Que bonito es adorar al Señor, amén Gracias, hermano Por esa oportunidad de que nos da Estar con ustedes A mi hermano Charlie Gracias, mi hermano Gracias por la confianza Gracias, mi hermano Pastor Por el permiso que Tú nos permita Estar aquí Su amada congregación Es un gusto estar con ustedes, hermano Palabra hay mucho Pero hay muchos que van a participar Y gracias por este santo privilegio, hermano Y el tiempo con mi hermano Gloria a Dios Ya cantamos los coros Y ahora le toca el tiempo La unción Les pido a cada uno de los integrantes Que sea en breve de pasar A donde quiera que se encuentra Que en torno a sus lugares Porque sabemos que Lo que venimos aquí Ya sabemos a qué hora nos toca Qué debemos hacer Qué instrumento tocamos O ejecutamos Ya debemos de estar listos Dónde debemos estar Después de eso viene la agrupación Lo que bajaron ahorita Ellos van a tener participación también Después de esto que terminan ellos Yo creo que ya están listos muchachos Ok Dejo el tiempo con el hermano Que va a cantar Yo creo que va a cantar El hermano director Nuestro hermano Charlie Gloria a Dios Aún estamos contentos hermanos Le puede brindar ofrenda de palmas Señor Gloria a Dios Aleluya Así que Toca el tiempo de la agrupación Pero yo siempre digo que Es tiempo de todos Amén Gloria al Señor Así que Dios bendiga A todos los hermanos Gloria al Señor Que llegaron después Gloria al Señor Veo que hay muchos Muchos hermanos Y que Es un gozo para nosotros Como iglesia Que usted está aquí En esta hora Amén Gloria al Señor Aleluya Ya estamos listos No sé si Quizás están cansados Si los que no están cansados Pueden ponerse de pie Rápidamente vamos a cantar Dos alabanzas Gloria al Señor Porque ya el tiempo Está corriendo Gloria al Señor Así que Vamos con la primera alabanza Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya La alabanza se llama Al suelo vi caer una flor Gloria al Señor Yo creo que Más de algunos se la sabe Amén Vamos a sintonizarnos Rápidamente Gloria a Dios Me ayuda a los hermanos Estoy un poco afectado De la garganta Pero yo creo que usted está bien Y me ayuda a cantar Dice así Al suelo vi caer una flor Que el sol pronto marchitó Luego vino el viento fuerte y sopló Y con él muy lejos lleno Dice el coro La flor se cae La flor se cae Invitamiento que se la lleve Más la palabra Aleluya Amén Gloria al Señor Vamos con este canto Gloria a Dios Amén Amén Al suelo vi caer una flor El sol pronto marchitó Luego vino el viento fuerte y sopló Con él muy lejos llegó La flor se cae La hierba muere Y brinda el viento que se la lleve Paz la palabra de Dios es fiel Guárdala siempre y vivirás Aleluya Es probable que hoy me digas así La vida de Bogotá Pero el tiempo que vivimos aquí San cuerpo es como una flor Así soy yo, así eres Como neblina los días son Pero si quieres la vida eterna Guárdala siempre en tu corazón Guárdala siempre en tu corazón Cuando se cae la hierba muere Y brinda el viento que se la lleve Paz la palabra de Dios es fiel Guárdala siempre y vivirás Guárdala siempre en tu corazón Aleluya Amén Amén Estamos contentos Amén 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 Gloria a Dios Prepara su voz ¿Cuántas veces estoy admiquido esperando palabras de aliento? Pero es raro el momento que encuentres a alguien que te dé consuelo Es más fácil hallarle saliendo en tu testa de la boca del hombre Porque hay hombres de cuyas palabras son como golpes de espada ¿Qué se lo dice conmigo? Sigue adelante Que no te corte nada Olvida el que nos dirán Pues donde más no te van a ayudar Sigue adelante Que no te corte nada Olvida el que dirán Pues donde más no te van a ayudar Y a su nombre Aleluya, Cristo vive O te adoramos, Señor Al sentarse en la silla Criticando todo Es fácil de hacerlo Es por eso que hay muchos que hablan bonito Pero no hacen nada Es más fácil hallarle saliendo en tu testa de la boca del hombre Porque hay hombres que cuyas palabras son como golpes de espada Una vez más Una vez más diciendo Sigue adelante Sigue adelante Sigue Que no te corte nada Olvida el que nos dirán Que todos los demás no te van a ayudar Sigue adelante Que no te importe nada Olvida el que dirá Pues los demás no te van a ayudar Sigamos adelante las cosas del Señor Hay críticas, hay burlas Pero estamos sirviendo a Dios Todopoderoso A Él debemos la honra y la gloria, aleluya ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Predicando la palabra del Señor Nuestro hermano Pastor de Friona Benito Mejía Estará la agrupación Unción Universo de Miushu Y también estará nuestro hermano cantante Martín Osorio de Clovis Y participación de nuestros cantantes aquí de la iglesia Nuestro hermano cantante Tomás Morales ¡Gloria al Señor! Y también estará transmitiendo ¡Gloria al Señor! Una vez más TV Peter Records ¡Gloria a Dios! Y Producciones Nueva Jerusalén Así que les esperamos hermanos ¡Gloria al Señor! Y al terminar el servicio Le rogamos su paciencia hermanos Hay comida para todo Bueno eso espero verdad Pero pues aunque sea un taquito hermanos Pero le va a tocar Así que pues no más tenga paciencia Amén ¡Gloria al Señor! Así que Dios les bendiga ¡Gloria al Señor! Y Dios bendiga la agrupación Unidos por Cristo Gracias por aceptar la invitación De este evento Que estamos nosotros muy contentos Amén Así que a todos los invitados ¡Gloria a Dios! Nuestra hermana solista Así que a todos hermanos Se dieron cita el día de hoy Así que gócese Y no ha venido a perder el tiempo Sino que ha venido a gozarse Así que Dios les bendiga Y aplausos al Señor ¡Gloria a Dios! Tenemos la participación De la agrupación invitada Que pasan aquí Y ellos empiezan a Hacer lo que tienen que hacer Es de ellos el tiempo Después de este tiempo Viene la ofrenda A cada uno que Trajo su ofrenda Ya debe de prepararlos Aplausos aplauso fuerte Señor bendiga a los contrayentes en esta hermosa tarde sigamos adelante en la obra del Señor es un paso más a la perfección ¿sabían eso? amén es un paso más a la santidad entonces es una bendición hermanos gracias a Dios por ellos que están cumpliendo este acto en esta hermosa tarde hemos venido hermano a cantar y glorificar el nombre del Señor quizás algunos no me conocen me llamo Domingo Osorio somos de Dutch City, la agrupación Unidos por Cristo y es una bendición de poder estar aquí con ustedes hermanos tengo familia aquí, la familia López, Velázquez también mis primos, mi tía, primos Velázquez y todo la familia Osorio es una bendición de poder tenerlos aquí y verlos aquí sirviendo al Señor amén dale aplauso al Señor porque a eso hemos venido amén vamos a ver como se llaman los hermanos a ver donde están los hermanos unción de Dios amén dale aplauso al Señor a los hermanos tremendos muchachos siguen adelante tocan muy bonito los muchachos y es una bendición hermanos a tenerlos aquí en una iglesia así muy activo pero el canto hermano el canto que cantó el hermano Charlie gracias hermano Charlie por la confianza también y al pastor que nos dio la invitación y aquí estamos sigue adelante sigue no importa las palabras algo pasa aquí en nuestras iglesias hermanos yo pensé que no más era en nuestra iglesia en Dach si pasa esas cosas pero yo veo que también donde quiera pasa hermanos el enemigo ataca al pueblo del Señor pero a veces hermanos a veces entre nosotros también nos atacamos el enemigo nos usa hermanos amén para maldecir a alguien más hasta en el grupo hermanos porque están ellos en acción de gracias en aniversario ocho años dicen pero ellos han pasado muchas cosas muchos integrantes ya no querían tocar y buscamos nuevos hay otro integrante que sabe mucho tocar y de repente el enemigo lo bajó de repente se metió en pecado de repente se fue de repente ya no quiere tocar porque porque el enemigo hermanos ataca primero a los de que subimos acá en el altar nosotros somos la mira la mira del enemigo por eso hermano iglesia apoyemos a los hermanos del grupo apóyenos hermanos en sus oraciones amén cuantos dan un aplauso al Señor este canto que hemos traído en esta hermosa tarde hermano yo sé que están de fiesta los hermanos y todo pero aprovechamos estos cantos aprovechamos que nos estamos nos están grabando a través de las redes sociales quizás hay amigos quizás hay gente aquí que todavía no aceptan les invitamos que aceptan a Jesucristo quizás hay familia del hermano o de la hermana que todavía no se acercan al Señor les invitamos que acepten al Señor porque el Señor contraviene el tiempo está muy cercano y Jesucristo vendrá oiga iglesia y su pueblo es necesario que unido deba estar aleluya 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 al Señor hermanos y hermanas jóvenes apláudele Cristo pronto viene Aleluya Así es, así es Sigamos adelante en la obra del Señor Gracias por ver el video 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 ¿Saben? No porque me están ¿Saben? Gracias por ver el video Yo di gracias por ver el video Y un nuevo video Los cristianos Gracias por ver el video Aleluya Aleluya ¿Qué? ¿Qué me puede dar Solo? Solo de Jesús No hay ¡Aleluya Gracias por ver el video Veo para mi Veo para mí Veo para mi salud ¡Aleluya 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 Aleluya ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias por ver el video ¡Aleluya ¡Aleluya! ¡AleluyaJao! That's a Jezu ¡Gracias, Padre! ¡Dale palmas al rey! Estamos gozosos, hermanos La agrupación está de fiesta Traemos este canto Oiga lo que dice el canto Los que con lágrimas sembraron Correjos, hijos, segarán Este es el último canto, hermanos Que voy a cantar Amén No vamos a quitar más tiempo Porque el tiempo va corriendo, hermanos Cuando estamos de fiesta El tiempo nos pasa muy rápido Vamos con este canto que dice Los que con lágrimas sembraron Correjos, hijos, segarán Aleluya ¡Trabajamos, Padre! ¡Aleluya! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Si a Cristo te odias, tú se la pides, Él te la da. No importa que le guiores, si el enemigo te haga sufrir. Y al nombre de mi Cristo, sagrado nombre, en la que oí. Ahora danza, 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 ahora danza delante de Jehová. Venciendo las huentes humanas, venciendo todas tentaciones. Ahora danza, 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 ahora danza delante de Jehová. Venciendo las huentes humanas, venciendo todas tentaciones. Gracias por ver, gracias por ver, gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias. Gracias. Gracias a ti. Padre Hijo, Espíritu Santo. Gracias, Dios, porque tú nos has dado, nos has dado las bendiciones, Dios. Nos has dado trabajo, nos has dado vida, nos has dado todo, Señor. Ahorita, Señor, depositamos una parte en tus manos, Señor. Recibalo, Dios, y cuídanos el día de mañana y esta semana que viene, Padre. Todo lo que se va a hacer, se va a hacer en tu nombre, Padre. Y todo lo que tenemos que hacerlo el día de mañana, ayúdanos a hacer, a cada uno bendice a su trabajo, a su carro, a donde quiera que vaya, Dios mío. A cada uno de los que no tienen trabajo, Señor, abre una puerta, una ventana de los cielos, Padre, para que ellos puedan disfrutar de la bendición. A cada uno de los que dieron, los que no pudieron, Señor, bendícele de una manera muy especial. Amén, amén. Tiempo con el pastor. ¿Quién vive, hermanos? ¿Qué es su nombre? Gloria. Gloria en la iglesia. Bueno, sabemos que el demonio ya está derrotado, ¿verdad? Dijeron que era la predicación, así es de que la ceremonia será hasta el año que entra. Y como aquí se hace, a ver, hermano. Aquí los hermanos son muy bendecidos, hermanos. Mira, allá los hermanos, sin que les digan, se pongan en pie, están en pie. No hay sillas allá, hermanos. Bueno, siendo así, vamos a abrir nuestras Biblias en el primer libro de la Biblia. En el libro de Génesis. Amén. Bueno, cuando lo hayan encontrado, nos ponemos en pie y vamos a dar lectura a estos versículos. Génesis, capítulo 2, versículo 24. Génesis, capítulo 2, verso 24. Génesis, capítulo 2, versículo 24. Génesis, capítulo 24. Génesis, capítulo 24. En Marcos, capítulo 10, versículo 6. En adelante. Dice Marcos, capítulo 6, versículo, perdón, capítulo 10, versículo 6. Pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer Y los dos serán una sola carne Así que no son ya más dos sino uno Por tanto lo que Dios juntó no lo separa el hombre En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo Y les dijo Jesús cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra Comete adulterio contra ella Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro Comete adulterio Bien ya esto lo habíamos escuchado Pueden sentarse Pero cabe mencionar en todo esto a lo que estamos mirando nosotros en esta noche ya Noche que ya está avanzada La mujer como Adán fue creada por Dios A su propia imagen moral y espiritual Según Génesis capítulo 1 verso 27 Y creo Dios al hombre a su imagen A imagen de Dios Lo creó Varón y hembra los creó Varón y hembra los creó Para que fuera Para que le fuera una ayuda idónea A lo que nos dice Génesis capítulo 2 verso 18 Y dijo Jehová Dios No es bueno que el hombre esté solo Le haría ayuda idónea para él El hermano Sebastián duró un buen rato buscando esa pareja Esa media naranja Esa futura cónyuge Esa futura mujer Que iba a acompañarle Y hacerlo sufrir Así es de que Ese sufrimiento lo acepta con Con acción de gracias ¿Verdad que sí? Por eso está aquí Dando gracias Porque nos dice la Biblia Que lo que Dios juntó No lo separa el hombre Y ahí están mis hermanos Juntos ¿Y quién los va a separar? ¿La suegra? No ¿Las cuñadas? No ¿Los cuñados? No ¿Quién los va a separar? La muerte Que privilegio le dieron a la muerte ¿Verdad? Separar matrimonios No es abogados hermanos tampoco Es la muerte Pero a Moisés se le dijo Que tenían que repudiar a su mujer ¿Por qué? Separarse a su mujer ¿Por qué? Por la dureza De su corazón De su mente Se les dio Este privilegio Pero había algo Que tenía que mirarse Para poderla repudiar Bien nos dice la Escritura En el capítulo 2 de Génesis Versos 21 y 22 Y fue tomada del costado Del varón Mientras esta Esta persona Creada por Dios Llamado varón Dormía Dios tomó una de sus costillas Dice la Biblia Y cerró La carne en su lugar Y de la costilla Que Jehová Dios tomó Del hombre Hizo una mujer Y la trajo al hombre Hoy podemos mirar esto En como Dios Desde tiempo atrás Ya tenía preparada A nuestra hermana Martina Ortiz Para ser compañera Idónea De nuestro hermano Sebastián Tiniguar La mujer fue hecha Para el hombre Fue sujeta A su autoridad Y había de ser Gloria De este O sea del hombre La institución Del matrimonio Hermanos Fue establecida Y ordenada Por Dios Para el bienestar Personal del hombre Y para la multiplicación Del género humano O sea Tener patojos Cuantos patojos Vamos a tener Hoy en día Las mujeres dicen Más uno Y el hombre dice No yo quiero otro patojo No si cuesta Bien entonces Que estamos Que estamos haciendo mujeres Estamos cumpliendo Lo que la palabra De Dios nos dice A veces vamos allá Con los doctores Doctorcito Mira dame un algo Para no tener familia Luego Ay el doctorcito Le da la receta Y vayas Y cómprala A la Walmart Y hay parejas Que duran Dos Tres Cuatro Cinco años Y no tienen pareja Digo pareja Que la ande cargando Aquí ¿Eh? Yo sé que ustedes No la cargan aquí Los brazos A la rurururú No Él va a echarle la espalda Si llora que llore Si se duerme Que se duerma Pero bien hermanos Este es el plan de Dios Como lo ha presentado En el antiguo testamento La amplificación Viene en el nuevo testamento Pero este versículo 24 De Génesis capítulo 2 Fue la base Del concepto Que Jesús Tuvo del matrimonio La enseñanza Del nuevo testamento Incluye lo siguiente Primero El matrimonio Es lícito Para todos Para todos Hombre y mujer El matrimonio Es un estado Honroso Y los cristianos Deben Deben mantenerse En la disposición Para casarse Con los que practican La misma fe Y la misma doctrina Que es el Señor Si usted se va a casar Con alguien Que no profesa O no practica Las doctrinas O enseñanzas De la Biblia Haga de cuenta Que se está uniendo Al aceite O al agua Va a haber separación Va a haber problemas Para juntarse El matrimonio No puede ser disuelto Durante la vida De los cónyuges Salvo por razones Bíblicas Que nos dicen Romanos Capítulo 7 Versículo 2 Versículo 3 Que nos dicen Mateo Capítulo 19 Versículo 6 Versículos más adelante Nos habla acerca De esto Porque la mujer Casada Está sujeta Por la ley Al marido Mientras este vive Pero si el marido Muere Ella queda libre De la ley No de la ley De los hombres Sino de la ley Del marido Y ahora bien Hacemos la pregunta ¿Quién manda En la casa? Hermanos ¿Quién manda En la casa? El hombre La hermana Victoria Dice No ¿Quién manda En la casa? La mujer Hermano La mujer Es la que manda ¿Eh? El hombre Quiere ser Macho Macho Pues macho Menos ¿Ah? Pero la mujer Es la que manda En la casa ¿Eh? Y el hombre Dice Yo mando No es verdad ¿Eh? Obedecemos A la mujer Porque es carne De mi carne ¿Eh? Ya no somos dos Somos Uno Y vamos A obedecerla ¿Cuántos Obedecen A su mujer? Levante la mano Ni uno Ni uno Ni uno Obedece A su mujer Hermana ¿Qué le dijiste? Deja llegando A la casa ¿Eh? Hermana Ana ¿Quién manda? Bien Hermana Bien Alex Cuídala Ahora bien Hermanos Si la mujer Manda en la casa Pues hay que Seguir las reglas Pero déjenme Decirles El hombre Manda en la casa Pero la mujer Tiene la última Palabra ¿Eh? Bien hermanos La El matrimonio El matrimonio Puede ser Disuelto Durante la vida Por razones Bíblicas No por razones Personales No porque Ya se casó Y tuvo dos Tres patojos Y ya está Pero Pero bien Y luego El hombre Va y mira Otra mujer Guau Y se va De boca Por ella ¿Ah? Entonces Hermanos ¿Qué debemos Hacer? Si esa mujer Está ya Deformada Físicamente Pero su corazón Sigue siendo El mismo Amén O también El corazón De la mujer Cambió No hermanos El corazón De la mujer Es doblemente Para dar amor En el primer año De casados Ese amor Es dedicado Al hombre Al siguiente año Ese amor Ya es compartido Con el patojo La patoja Que Dios Les haya dado ¿Quién ama más? La mujer O el hombre La mujer ¿Eh? La mujer Es la que ama más Yo no sé Ustedes Que miren Y que sientan Al tener A una mujer A su lado A su cuidado Bajo su responsabilidad Y bajo su dirección Cuando el hombre No está en la casa La mujer Toma la autoridad Máxima En ese hogar Y ese hogar Camina perfectamente Hasta después Que llega el hombre Todo lo desbarata Lo desbarata Porque empieza Ocho Doce horas Trabajan Y luego Llegan a la casa Y Ay mi hijito Para que Déjalo Ya me arruinaste El trabajo De todo el día ¿Eh? Entonces debe De haber Una cooperación Entre el hombre Y la mujer En el hogar Y esa cooperación Hermanos Debe ser En acuerdo De los dos ¿Eh? La suegra No tiene nada Que meterse Hermanos Hermana Martina Hermano Sebastián La suegra No tiene que meterse Ni los cuñados Ni cuñadas Ni nadie hermanos Solamente Dios Es el que se va a meter En el matrimonio Bien Concluyo diciendo esto El marido Si muere La mujer queda libre De la ley del marido Entonces se puede casar Esta mujer ¿Eh? Puede buscar O estar llorando Allá al marido Y buscando El sucesor ¿Eh? A ver ¿Quién sigue? ¿Y si muere la mujer? Si yo la quería mucho Y andamos buscando Ahí otra mujer Pero hay que tener cuidado Si no aprendió En la primera A lo mejor En la segunda Y si no en la segunda En la tercera Y si no en la tercera Pues hará después En la otra vida Pero debemos buscar Complemento para ellos Y por eso la Biblia dice Lo que Dios juntó No lo separa el hombre ¿Ustedes creen que ellos Están ya casados? Si Dios ya los casó Solamente están aquí Presentes para dar gracias Por esta unión Que Dios hizo en sus vidas Termino diciendo esto Hermanos Jesús revela La verdad Paradójica De que Dios Dos personas Pueden ser uno Y continuar siendo dos Al mismo tiempo He hecho las preguntas En algunos estudios Que hemos tenido aquí Por ejemplo Por ejemplo Un matrimonio Que esté junto aquí Un matrimonio No, a ti no hermano A mí no No, ni a ti tampoco Hermana Un matrimonio Que no sean estos hermanos Hermano ¿Dónde está tu mujer? ¿Dónde? Hermano Si no te la tomó No la tomó Dios De tu espalda La tomó de tu costilla Para que estuviera Allá a tu lado Y pregúntame ¿Dónde está la mía? ¿Quién sabe? ¿Eh? Ahora Esto que estoy diciendo Hermanos Es un ejemplo De estar juntos Juntos hasta cuándo? Hasta la muerte Ahora bien Mi hermano Déjame preguntarte Tú trabajas ¿Sí? A veces Bueno Hermana Tú trabajas Hermana No O no sé De qué vivirán ¿Verdad? Ahora bien Vamos a preguntarle A el hermano Tomás Vino la hermana No vino Hermano Raúl ¿Qué pasa cuando la hermana María Está enferma? Puro llorar ¿Verdad? Se entristece su corazón Y su cara Y no come ¿Qué pasa cuando el hermano Raúl Se enferma Hermana María? Ahí anda que no sabe Qué hacer ¿Verdad? Y lo lleva al hospital Y ahí anda Y a la vuelta y vuelta ¿Por qué? Porque lo siente Porque lo ama Así debe ser el matrimonio Sentir el dolor De nuestro cónyuge De nuestra pareja Porque somos la misma carne Amén ¿Cómo ve mi hermano Francisco? ¿Será cierto? Es cierto ¿Sentimos dolor? Bien Esto es un enigma Un enigma hermanos Algo que A veces uno no lo entiende Para nuestras mentes Pero es importante Que entendamos La dinámica De la familia La felicidad Que debe existir En ellos En Marcos capítulo 10 Versos 6 al 10 No los vamos a leer Jesús dijo Algo muy sencillo Muy bello Varón y hembra Los hizo Dios Por esto el hombre Dejará a su padre Y a su madre Y se unirá a su mujer Y los dos serán Una sola carne Jesús está citando Jesús está hablando Esto directamente Del primer libro De la Biblia Libro de Génesis En donde Tenemos una relación De la creación Del hombre Y de la razón De Dios Para crearlo Para que creó Dios al hombre Para ser un fiel Administrador Y Dios lo puso A cargo del huerto Del Edén Y cuando Dios Le da al hombre A la mujer Es para que la mantenga La sostenga La consuele Y la ame De modo que miramos Desde el principio ¿Cuál era la intención De Dios? Debe de haber Una relación Íntima Maravillosa Entre el hombre Y la mujer El símbolo De esto hermanos Es el matrimonio Y esto representa Lo que el creador Desea para toda Su creación Que varón Y hembra Se unan Y procreen Hijos Tengan hijos Y el mundo Y el mundo Sea lleno De ellos Hermanos En esta pandemia Hubo mucha gente Que murió Pero salía gente Cada rato Llorando De los hospitales Muchos bebés Míralos Jugando con ellos ¿Verdad? Sí hermano Son bonitos Hay un niño Que Que No me podía mirar Y ahora casi Me da los brazos Para que lo agarre Ahí son Ah Llegó a su papá Bye A su mamá Bye Y se quedó ahí Conmigo Pero bien Lo miré Que estaba durmiendo Le dije No te duermas Le pregunté ¿Te quieres ir Con tu mamá? Sí ¿Dónde está? Le dije Allá está atrás Y se para Y se va Con su mamá ¿Eh? Ahora bien hermanos ¿Qué nos falta? Ir a cenar ¿Quieren comer? ¿Ya entendimos Lo que es el matrimonio? Quiero preguntar ¿Quién no entendió Que es el matrimonio? Yo creo que Ha levantado la mano Hermano ¿Ya entendimos Lo que es el matrimonio? Muy bien Ahorita Quiero mandar Un saludo A mi hermana Que está En Ciudad Juárez Ahorita nos está mirando Y me está mirando También ¿Eh? Otra vez dijo Estuve haciendo línea Y no me tocó plato Y tuve que mandarle Para que Hiciera su plato De comida Ándale Pero no de Guatemala De lo que se pierde ¿Verdad? A mi cuñada Que está allá Por Oaxaca También A lo mejor Nos está mirando Y ya los miraron A todos ustedes Bien hermanos La ceremonia De la boda Nos falta Y luego después Nos vamos a cenar Amén Tenemos ceremonia O los dejamos Así nomás No Tienen que Prometerse Muchas cosas Aparte Las que ya Se han prometido Vamos a Inclinar Nuestro rostro Vamos a orar Y vamos a dar Inicio A nuestra ceremonia De nuestro hermano Sebastián Tiniguar Y nuestra hermana Martina Nuestro padre Y nuestro Dios Ningún gozo Nuestro es perfecto Si tú no lo haces Completo Falta algo Más sublime En nuestras Horas más felices Si tu bendición No nos Acompaña Te suplicamos Pues Señor En este momento Que si el Señor Jesús Estuvo presente En las bodas De Canaán De Galilea Así también Señor Disfrutar Nosotros En estos momentos Del gozo De tu divina Presencia Pedimos Que la bendición De tu presencia Sea una realidad En la vida De nuestro hermano Sebastián Tiniguar Y de nuestra Hermana Martina Ortiz Que van a ser Juramentos Solemne Ante ti Y estos Testigos Tu pueblo Tu iglesia De modo Que el recuerdo De esta hora Santa Les fortalezca Les consuele En medio De todas las pruebas Que vengan A sus vidas A su hogar Y todos los cambios Del futuro Llena Oh Cristo De felicidad Estos momentos Y manifiesta Tu presencia Verdadera En estas bodas Amén Bien Hermano Sebastián Hermana Martina Estamos muy contentos Muy felices Muy Muy bien Muy bien Que ustedes Estén presentes Para compartir Este tiempo De dedicación A sus vidas Mutuamente Pero yo quiero En matrimonio ¿Quién la entregó? ¿Quién? Eh Que era Juan Sin miedo ¿Quién la entregó? ¿Quién la entregó? Hermano Tú la entregaste Eh Se dice Yo su cuñado La entregué En matrimonio A Sebastián Tiníguer Hermano Y no la quiero De regreso Muy bien Hermano Sebastián Tiníguer Y hermana Martina Ortiz El matrimonio Es una relación Sagrada Y no debe Considerarse Sin honestidad Y oración Al llegar A estos momentos Ustedes fueron Honestos Oraron Para que así De esta manera Se llegara A concluir En presencia De la iglesia De estos testigos Su relación Matrimonial Es sagrado Porque fue ordenado Por Dios Quien en el principio Habiendo creado Al hombre A su imagen Se dio cuenta Que no era Bueno que estuviera Solo El hombre Así que Dios Le provocó Un sueño Profundo Al varón Y de una De las costillas Creó A la mujer Y habiendo Creado A la mujer La trajo Delante Del hombre Que Dios Había creado Cuando aquel Hombre Despertó De la anestesia Espiritual Dijo Wow Ah que mujer Pongo mi vida A sus pies Y hermanos Que bonito Por tanto El hombre Dejará a su padre Y a su madre Y se unirá A su mujer Y los dos Serán una carne Es lo que nos dice La palabra de Dios El apóstol Pablo Nos ayuda A entender Que el matrimonio Es sagrado Al comparar La relación Entre Esposos A la de Cristo Con la iglesia Hermano Sebastián Tiniguar Cristo dice A los esposos Maridos Amar A vuestras Mujeres Así como Cristo Amó a la iglesia Y se entregó A sí mismo Por ella Esta es la manera En que la Biblia Dice que debes Amar a la hermana Martina Ortiz Hermano Sebastián Mi hermano Sebastián Tiniguar Si haces esto Vendrá más gozo Y satisfacción A tu vida Que cualquier otra Relación humana Que tengas Porque siempre Siempre estarás Pensando En tu esposa Siempre estarás Pensando En tu pareja Siempre estarás Pensando En la madre De tus hijos Y siempre Estarás pensando Salir del trabajo Y ir directamente A donde está ella Eso creo Eso pienso Y eso debiera ser Hermana Martina Ortiz Cristo dice A las esposas Las casadas Estén sujetas A sus propios maridos Como al Señor Porque el marido Es cabeza De la mujer Así como Cristo Es cabeza De la iglesia La cual es su cuerpo Y el es su salvador Eso es precisamente Hermanos Cuando la mujer Se sujeta al hombre Y vive conforme A la voluntad de Dios Esto quiere decir Que caminarás Al lado del hermano Sebastián Tiniguar Echándole porras Animándolo Apoyándolo En su vida Y los dos Caminando con el Señor Encontrarán En esta relación La satisfacción Que Dios dispuso Desde un principio Yo quiero preguntarles Hermano Sebastián Y hermana Martina Si entendimos Estas palabras Que están en la Biblia Muy bien Siendo que ustedes Han expresado Su deseo De contraer matrimonio Les pediré Que expresen Un voto Un voto Que no solo se hace En presencia De familiares En presencia En presencia En presencia De amistades Sino También en presencia De Dios Porque Dios Es el huésped divino En esta hora Invisible Aquí Hoy Que no oye Los votos Las palabras Que ustedes Hacen Y espera Que los cumplan Mientras vivan Espero Que quede esto En sus mentes Yo quisiera Que por favor Que por favor Ante Dios Y estos testigos La iglesia Amarla Consolarla Honrarla Acompañarla En enfermedad Y salud Dejando A todos los demás Manteniéndose Siempre a su lado Mientras vivan Amén Hermana Martina Ortiz Toma usted Al hermano Sebastián Tiniguar Como esposo Prometiendo Ante Dios Y estos testigos Que es la iglesia Amarlo Consolarlo Honrarlo Y acompañarlo En enfermedad Y salud Dejando A todos los demás Manteniéndose Siempre a su lado Mientras vivan Amén No se oyó ¿Verdad? Amén ¿La oyeron? No ¿Verdad? Amén Ahora si se oyó Muy bien Yo quisiera pedirle A mi hermano Que trae los anillos Anillos Ahí está Háblame Mira Ponte Ándale Ahí Dale al hermano El anillo Que le corresponde A él Para dárselo A la hermana Muy bien Hermano Sebastián Tiniguar Por siglos Por siglos Todavía no se lo pongan Por siglos El anillo Se usó Para sellar Pactos Y aquí Este anillo Se va A usar Para sellar El pacto Del matrimonio Un pacto Importante Y que este anillo Sea el símbolo Del amor Que se tiene Hermano Sebastián Tiniguar Tome el anillo Y póngaselo A la hermana Martina Ortiz Al hacerlo Repita Después de mí Con este anillo Con este anillo Te tomo En matrimonio Te tomo En matrimonio Y te entrego Te entrego Todos mis bienes Materiales Todos mis bienes Materiales En el nombre Del Padre En el nombre Del Padre Del Hijo Del Hijo Y del Espíritu Santo Del Espíritu Santo Amén Amén Póngale el anillo Mi hermano No se pongan Nerviosos Hermano Nada más va a ser Una vez Muy bien Hermana Martina Ortiz Tome el anillo Y póngaselo Al hermano Sebastián Tiniguar Espéreme tantito Al hacer esto Repita Después de mí Con este anillo Con este anillo Te tomo En matrimonio Te tomo En matrimonio Más fuerte Y te entrego Te entrego Todos mis bienes Todos mis bienes En el nombre En el nombre del Padre En el nombre del Padre Del Hijo Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Póngaselo hermano Arras 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 Dáselas al hermano Sebastián Hermano Sebastián Estas arras Simbolizan El principio De nuestros bienes Aquellos que han de venir Del cielo Las arras Las arras Es la participación De bienes Y primicias De nuestra herencia Espiritual Lo que ahora soy Seré de ti Y en lo material Es el principio De lo que te daré Como mi esposa amada Ábralas hermano Ábralas para que el hermano Le ponga esas monedas El cheque de cada 15 días Repita conmigo hermano Lo que ahora soy Lo que ahora soy Seré de ti Seré de ti Y en lo material Es el principio El material Es el principio De lo que te daré De lo que te daré Como mi esposa amada Como mi esposa amada Amén Amén Ahora si regrese Le la acepta A esta niña Voy a pedirle a Feliz Feliz Mi hermano Feliz Trae la Biblia La palabra de Dios Es la palabra De Dios En la cual Encontrarán Hermano Sebastián Tiniguar Hermana Martina Ortiz El consejo El consuelo De Dios En sus vidas En su hogar En su familia Nos dice en el Salmo 119 105 Lámpara es a mis pies Tu palabra Y lumbrera A mi camino Ojalá mis hermanos Que siempre vivan Bajo los estatutos Y bajo la disciplina Que enseña Este libro sagrado Que es la Biblia Para la felicidad De su matrimonio Y de sus Hijos Que Dios Les va a proveer Hermano Sebastián Tome la Biblia Hermana Martina Tómela también Usted En ella Van a encontrar Todo lo que Ustedes quieran Saber Y si no lo saben Cómo hacerlo Busquen la dirección De Dios Y Él les enseñará El camino A seguir Que esta Biblia Sea en su hogar La base El fundamento De su bienestar Yo no sé Quien trae una pluma Por ahí Pero vamos a pedir Al hermano Sebastián Y a la hermana Martina Abran la Biblia Ahí donde está El cordón Quien va a firmar Primero Usted hermano Sebastián O la hermana Sosténgase La hermana Martina Es un recuerdo Que se van a llevar Si Un recuerdo Que se van a llevar A su hogar Y les enseñarán A sus hijos Ahora denle la vuelta Y para que la firme Mi hermana Después de haber firmado La Biblia Es un doble pacto Que han hecho Mis hermanos Primero el anillo Luego la palabra De Dios Donde se afirmarán Sus vidas espirituales Ahora bien Désela feliz Otra vez Esto hermanos Nos lleva a entender La importancia De lo que es La palabra de Dios En nuestro hogar Voy a pedir a los hermanitos Que traen los cojines Gracias hermanos Ahora pueden mirarme Para acá Hermana Martina Hermano Sebastián Hermano ponle ahí La hermana el cojín Y el hermano también Estos cojines Es un símbolo Hermanos Que nos enseña Que debemos doblar Nuestra rodilla Delante de Dios En quien descansa Nuestra vida Y familia Y que se haga Una costumbre Siempre el orar Delante de Dios Siempre buscar Su palabra Que nos hable Cuando nosotros vamos Para platicar con Él Yo quiero invitarles Que Doblen su rodilla Sobre estos cojines Bien Así de rodillas Sobre estos cojines Le pedimos A nuestro hermano Nuestros hermanos Que traen el lazo Se decía Que el lazo Simboliza La unión Que nos impide Separarnos Los unos De los otros Con esto Podemos decir Ya no hay Separación Ya no hay Vuelta para atrás Sino que debemos Seguir juntos Yo no sé Cuántos de ustedes Conozcan Los yugos Esos yugos Que le ponen A los bueyes A los toros Para trabajar Y es precisamente Este lazo Como un yugo Que van a trabajar Juntos Ninguno va a salir Para un lado Ni el otro Va a salir Para el otro Juntos van a seguir El camino Hasta que Dios Los llame Hasta que Dios Venga Y hasta que Dios Les permita Esta relación Bien Antes de todo esto Yo quiero invitarles A cada uno De ustedes Que cerremos Nuestros ojos Y oremos A Dios Por nuestros Hermanos Sebastián Tiniguar Y nuestra hermana Martina Ortiz Dios eterno Creador Y gobernador Del género humano Dador De toda gracia Espiritual Autor De la vida Eterna Señor Bendice Este matrimonio Ayúdales Día por día A formar Su hogar De la cual Tú seas La cabeza Y el huésped Divino Ayúdales A fin de que Cumplan Y guarden Siempre los votos Y las promesas Que se han hecho Este memorable día Dios Dios El Padre Dios El Hijo Y Dios El Espíritu Santo Les bendiga Les conserve Y les guarde El Señor En su misericordia Vuelva a ustedes Su rostro Para bendecirles Rica Y abundantemente Y les llene De su santo amor Y gocen En el mundo Venidero De la vida Perdurable Amén Voy a pilar Hermano Pedro A su esposa Le retiren El lazo A mis hermanos Hermano Sebastián Si me hace el favor De ponerse de pie La hermana Ya le dio la mano Ahora désela a usted Para que se levante Y sea su apoyo Dios les bendiga Hermanos Pueden voltear A la congregación Y quiero decir Lo siguiente Hermanos Yo Como pastor De esta iglesia Sabiendo Que ustedes Hermano Sebastián Sebastián Tiniguar Hermana Martina Ortiz Han cumplido Con los requisitos Morales Los requisitos Legales De acuerdo A las leyes Del estado De Texas Les reconozco Y declaro Delante de Dios Y de estos testigos Que es la iglesia Y amigos De ustedes Que han venido A presenciar Esta Ceremonia Anupcial Yo los declaro Como marido Y mujer Quisiera ahora Que se miraran Mutuamente Que se miraran De frente Los dos Y lo que sigue Hermanos Ya todos Están pensando La novia Puede besar Al novio Bien Yo no sé Yo no sé Por qué razón Algunas mujeres Estaban emocionando También ¿Verdad? Bien Hermanos Ahora están Reconocidos En el estado De Texas En el pueblo De Cactus Ante esta congregación Como marido Y mujer Hermana Martina Usted va a encontrar En su vida De hoy en delante Muchos varones Que ya no le interesen Hermano Sebastián Va a mirar Muchas mujeres Bonitas Pero primero Está su esposa Que Dios Les guarde Que Dios Les dirija Y les dé La fortaleza Para Sostener Este matrimonio Que Dios Les bendiga Hermanos Si Así que hermanos Así hemos llegado Al final Sabemos Lo que viene Así que si alguien Quiere felicitar A la nueva Pareja Nuevo matrimonio Así que puede hacerlo Mientras la agrupación Va a cantar Va a cantar Una alabanza O hasta que terminen De felicitar Y luego nos esperamos Oramos Y luego ya nos vamos Para allá Pero ellos Van a salir primero Y todos los demás Como vuelvo a decir Así que Dios les bendiga Dios les bendiga A cada uno Hermanos Hermanas Mientras que ustedes Formen una fila Para felicitar A los hermanos Nosotros Los de la agrupación Unidos por Cristo Hemos traído Esta alabanza Para Es especialmente Para ellos Y esta alabanza Dice Así Solamente yo quería Decirte por si no sabías Que estoy pensando en ti Cada momento Siento aquellas vibraciones Y yo me ayudé De los corazones Que aprendimos más Del modo ideal Lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios Hicimos tú y yo Y nada en el mundo Tiene más valor Así Es que este amor Que no se rompe No, no, no No me cansaré De repetírtelo Tú vas más allá Desde mi gran pasión Déjame decirte que Que te quiero Tú naciste Siendo bella Más bella Que cualquier estrella Así eres tú Para mí Así eres tú Pareciera fantasía Y alcanzar que no podía Aprendimos más Aprendimos a amar Del modo ideal Lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios Hicimos tú y yo Y nada en el mundo Tiene más valor Así es que este amor Que no se rompe No, no, no No me cansaré De repetírtelo Tú vas más allá Desde mi gran pasión Déjame decirte que Que te quiero No, no, no No, no, no ¡Gracias! Un pacto con Dios hicimos tú y yo Y nada en el mundo tiene más valor Así es que este amor que no se rompe No, 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 no me cansaré de repetírtelo Tú vas más allá desde mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero Y los unidos por Cristo ¡Gracias! 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 los aplausos hermanos a los que estamos sentados dale aplauso al Señor no sé si van a pasar más hermanos yo creo que si todos están ahí todos pueden participar pueden pasar todavía hermanos si quieren pasar pueden pasar o si no más tarde lo hacen está bien bien hermanos entonces vamos a orar para despedirnos y al terminar de orar vamos a darle lugar a los hermanos contrayentes para que salgan y tomen su lugar que se les ha preparado vamos a orar Padre en esta hora te damos gracias por este momento que nos has permitido Señor gracias por tu presencia rugamos Señor que tú les dirijas a mis hermanos en su vida matrimonial Señor que al salir de este lugar tu presencia vaya con cada uno de nosotros y gracias por cada uno de sus amigos sus hermanos sus familiares que han venido Señor a presenciar este esta ceremonia rogamos Señor que al retirarse ellos todos los lleves conviene a su hogar y puedan gozarse Señor al disfrutar los alimentos que se han preparado también bendícelos Señor y que sean de provecho para nuestro cuerpo Padre en esta hora te rogamos tu presencia en este convivio en esta hora social y que Señor te hayas gozado con cada uno de los que participaron en este servicio porque todo lo hicimos para honra y gloria tuya gracias en el nombre de tu Hijo Jesús Amén Damos tiempo a la salida de la pareja del matrimonio Bueno hermanos así llegamos al final por favor pido a los camarógrafos que todos por favor despejen el camino para poder despedir a la pareja y así allá cuando hayan salido sus acompañantes nos vamos nosotros detrás de ellos que muchos aplausos 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 a todos sus acompañantes que Dios bendiga a nuestros hermanos que abrazo déjame decirte déjame decirte que que te quiero a todos sus sueños a todos sus sueños a todos sus sueños Así que Dios les bendiga, si puede acompañarnos mañana No se les olvide a las 6.45, clausura de este evento Que Dios les bendiga Así que saludos a todas las cámaras que aún siguen transmitiendo Producciones Nueva Jerusalén, producción de la iglesia local Así que Dios les bendiga A todos los hermanos que hicieron posible estar allí en su hogar En su trabajo, quizás no nos está viendo, pero nos está escuchando Así que Dios les bendiga Hermanos de las cámaras de Producciones Nueva Jerusalén Así que Dios les bendiga También saludamos a TV Peter Records de Gaiman Así que bendiciones hermanos Todos los que aún están conectados Así se vivió este gran evento Muy buenas noches hermanos, muy buenas noches Ya estamos aquí, ya hemos llegado a la parte final más De una transmisión más a través de TV Records Peter Así que mis hermanos, estamos muy contentos Muy felices hermanos, ya que ustedes ya vieron todo lo que aconteció en esta noche Todo lo que hicieron nuestros hermanos en esta noche Los que cantaron, los que participaron hermanos Así que agradecemos a Dios que todavía ustedes ahí están Saludamos todavía a Domingo Vigía Y a Mari Pabli Así que mis hermanos, así que también saludamos a Elías de Castro No se escucha bien, nos dice por aquí Pues es por el audio hermanos Así que si no llegó bien el sonido El audio hermano, a veces nos anda fallando Pero gracias a Dios hermanos, pudimos llevar nuestra transmisión a sus hogares También saludamos a Cristian Saludos Paisanas, nos dice por aquí No se donde nos anda visualizando a nuestros hermanos También saludamos a María Ramos Gómez También saludamos a Eduardo Enrique Larios También saludamos a Magdalena López Así que mis hermanos, estamos muy contentos Muy feliz con ustedes, ya ustedes se están viendo Nuestros hermanos ahí están yendo a la cocina Así que estamos muy contentos hermanos Muy felices, ya llevamos una transmisión más con ustedes Ya hasta con ustedes se están viendo Ahí están los hermanos todavía Yendo a la cocina a recibir el pollo Que los hermanos tienen preparado para este día Así que muchas gracias, muchas gracias por estar con nosotros En diferentes lugares, en diferentes partes A nuestros hermanos allá en Guatemala A nuestros hermanos allá por Honduras Por México, por Nicaragua, Costa Rica Donde quera que estamos llegando en esta noche hermanos Agradecemos a Dios a todos ustedes Que están haciendo partes de nuestra transmisión Diferentes eventos, diferentes actividades También estamos aquí listos Puestos para llevarles nuestra transmisión En diferentes lugares Diferentes partes Donde quiera que ustedes se encuentren Ya que nosotros aquí Estamos muy contentos Muy felices hermanos Compartiendo con ustedes Ya que le damos gracias a Dios Que nos ha permitido Esta oportunidad más Que poder estar con ustedes Siete para el día de mañana Vamos a estar Allá con nuestros hermanos Allá en Kerford, Texas Así que enviamos fuerte salud Para nuestros hermanos Que se encuentran allá en Kerford Así que enviamos fuerte salud Para la Iglesia Luz de las Naciones Ya que para el día de mañana Ahí estaremos hermanos Estábamos muy contentos De verdad que estamos muy contentos Ya que para el día de la mañana Estamos allá con nuestros hermanos La Iglesia Luz de las Naciones Allá en Kerford hermanos Así que agradecemos a Dios Y un saludo a todos ustedes Que todavía Están conectados con nosotros Ya que estamos viendo A nuestra hermana Ingrid Aquí Ya que Todavía está con nosotros Nos dice nuestra hermana Ingrid Nos dice Bendiciones Hermano Lorenzo Nos dice por aquí Gracias hermana Gracias igualmente Y un saludo Para toda la familia Gracias a Kik Huarcas Que nos está visualizando Allá en el temal Joyabá Así que agradecemos A toda la sintonía De nuestra hermana Ingrid Y enviamos fuerte salud Para nuestro hermano Sebastián Nuestro hermano Nuestra hermana Juana También enviamos fuerte salud Para Rebeca Y para Rosy Que siempre ahí están También al pendiente De nuestra transmisión Así que muchas gracias Muchas gracias Porque ustedes siempre Ahí están allá También saludamos A todos A toda la gente linda Allá en el temal Joyabá Muchos saludos Muchos saludos También la gente Linda que se encuentran Allá en Joyabá Que la gente allá En Joyabá Siempre Está al pendiente De nuestra transmisión También enviamos fuerte salud Para ustedes Así que muchas gracias Hermanos Muchas gracias De verdad Que ustedes están ahí Siempre Ya que ustedes A través de su sintonía A través de su preferencia Siempre ahí estamos A través de TV Records Twitter Hermanos Estamos enviando fuerte salud También para nuestros hermanos Que se encuentran allá En Sacualpa Nuestros hermanos Allá en Chinique Y también nuestros hermanos Allá en Santa Tomás Y Ché Todas las partes De Chiché De Chinique Todas partes En Llamo fuerte salud También Llamo fuerte salud Allá en Joyabá Piedras Blancas Así que bendiciones Bendiciones Gracias por Estar con nosotros Ya estamos Viendo los hermanos Ahí están Yendo a recibir Los alimentos Así que mis hermanos Así que también Para el día de mañana Todos están Cordialmente invitados También ya que Para el día de mañana Continuamos con nuestra transmisión Aquí en la iglesia Nueva Jerusalén Aquí con nuestros hermanos Aquí en Cactus Así que si no se pudo venir Hoy Para el día de mañana Lo invitamos Para que se venga Que con nosotros Se venga a gozar Con nosotros Aquí en la iglesia Nueva Jerusalén Ya que estamos Muy contentos Hermanos Ya que mañana También vamos a estar Aquí a las 6 y 45 Iniciamos nuestro servicio Aquí en la iglesia Hermano Para los que se encuentran Cerca de Cactus Los que están Allá en Dumas También los que están Allá Están allá En Stratford Los hermanos Que allá están Allá en Texoma En Dalajal Diferentes Diferentes partes Donde los hermanos Susana visualizando Así que enviamos Fuentes saludos También para nuestros Hermanos allá En Priona A nuestros hermanos Allá en Music También a nuestros Hermanos allá En Nuevo México Enviamos fuentes saludos Para nuestros Hermanos y amigos Que se encuentran allá Así que muchas gracias También saludamos Así que ya estamos Aprovechando esta oportunidad Para poder enviarles saludos Y en esta ocasión Estamos muy contentos Muy felices hermanos Estamos Súper contentos Aquí con nuestro hermano Peter Y estamos Estamos aquí En Cactus Para esta oportunidad Así que mis hermanos Y les agradecemos Su fiel sintonía Ya que los hermanos Todavía ahí están Están Así que saludamos A nuestros hermanos De diferentes lugares También Saludamos a nuestro hermano Mario Gravetiño Que nos anda visualizando Allá en Hartford De Texas Muchas gracias Hermano Mario Gracias por estar ahí Ya que para el día De mañana Vamos a estar allá Con Estamos allá Con nuestros hermanos Allá en Hartford Enviamos fuentes saludos Para ustedes Hermanos y amigos Donde quiera Donde quiera que nos andan Visualizando Ya que Enviamos fuentes saludos Para toda su familia Hermano Mario Ya que para el día De mañana Vamos a estar allá En Hartford Así que muchas gracias Muchas gracias Como les digo Ahí dice nuestra hermana Ingrid Nos dice Saludo para Peter Nos dice por aquí Así que mi hermano Peter Ahí está Escuchando Te enviar un saludo Desde allá En el bello Lugar allá En el temal Voy abajo Enviar un saludo Del hermano Peter Ahí está el hermano Peter Atento A los saludos Para esta oportunidad Así que mis hermanos Estamos muy contentos De verdad Que estamos muy contentos Hermanos Ya que Ustedes Están viendo Los hermanos Ahí están los pasteles Ahí está la comida Hermanos Véngase con nosotros Véngase con nosotros Hombre Todavía Tal vez ya Se encuentra en casita Todavía Va a encontrar comida Hermanos Córrale Porque ya van a terminar Los hermanos Así que mis hermanos Estamos muy contentos Ya que como les decía Para el día de mañana Vamos a estar transmitiendo Allá con nuestros hermanos Allá en Hereford, Texas Con la iglesia Luz de las Naciones Allá con nuestro hermano Pastor Miguel Mendoza Ahí vamos a estar Transmitiendo para el día De mañana Y también vamos a tener Nuestra transmisión Aquí en la iglesia Nueva Jerusalén Aquí con nuestros hermanos De Cactus Aquí vamos a estar También transmitiendo Para el día de mañana Ya que nuestras dos Transmisiones Iniciamos a las seis Y cuarenta y cinco Hermanos A las seis Y cuarenta y cinco Arrancamos nuestra Dos transmisiones A través de TV Uno Y TV Dos Así que mis hermanos Ya dice el hermano Ahí De la producción Nueva Jerusalén Vamos a comer Dice el hermano Ya ahorita La alcanzamos hermano Ya que los hermanos Ahí están Muy contentos Y muy felices hermanos Agradecemos que Ahí siempre están Ya que enviamos Fuerte saludos Para toda la gente Allá en Guatemala La gente allá en la costa Los hermanos Que se encuentran allá Por Puerto Barrio Izabal También nuestros hermanos Que se encuentran allá En Puerto San José A nuestros hermanos Que se encuentran allá En Escuintla También nuestros hermanos Que se encuentran allá En Petén Las flores Creo que es así Viamos fuertes saludos Para nuestros hermanos Que se encuentran Visualizándonos allá en Petén Muchas bendiciones hermanos Muchas bendiciones Gracias por estar con nosotros También Ya que los hermanos Hoy se reportaron Con nosotros Allá en la Nueva Santa Rosa Viamos fuertes saludos Para nuestros hermanos Allá en la Nueva Muchas gracias También los hermanos Allá en Barberena Ya que los hermanos Siempre ahí están Al pendiente De nuestra transmisión Muchas bendiciones Muchas bendiciones hermanos Allá en Barberena También nuestros hermanos Que se encuentran Allá en Jutiapa Enviamos fuertes saludos Para toda la gente Allá en Jutiapa En diferentes partes Allá en Guatemala Hermanos Diferentes lugares Ya que también Los hermanos Allá en la Antigua Guatemala Enviamos fuertes saludos Para nuestros hermanos Allá en la Antigua También para la Ciudad Capital Ya que nuestros hermanos Siempre ahí están Al pendiente también De nuestra transmisión Allá en la Ciudad Capital Ya ven nuestros hermanos Allá en los encuentros Allá en Sololá Totonicapán Tecpán Ya diferentes partes Que estamos llegando Hermanos También nuestros hermanos Que se encuentran Allá en Huevetenango Ya que nuestros hermanos Se encuentran En diferentes lugares Aquí Los hermanos De Huevetenango Enviamos fuertes saludos Los que nos andan visualizando También nuestros hermanos Allá en Panimaché Enviamos fuertes saludos También para la familia Los hermanos Que se encuentran Allá en Panimaché Así que muchas gracias Hermanos La familia Calel Que nos anda visualizando Allá en Panimaché Primero Así que enviamos fuertes saludos Para nuestros hermanos De Panimaché De Chichicastenango Muchas gracias Muchas gracias hermanos Ya que también ahí Se encuentra la familia Pérez Enviamos fuertes saludos Donde quiera Que ustedes se encuentran Hermanos Recuérdense que siempre Ahí está Donde quiera Que ustedes están También está TV Records Peter Así que mis hermanos Ya que está al pendiente De nuestra transmisión Ya que para el día de mañana Estamos listos también También enviamos fuertes saludos Para nuestros hermanos Allá en Escuintla También enviamos fuertes saludos También para allá Con nuestros hermanos Que se encuentran allá Y Lotenango A nuestros hermanos Que se encuentran allá En San Marcos Y aquí Andamos gracias a Dios Hermanos Que siempre Estamos llegando ahí Donde quiera Que ustedes se encuentran También enviamos fuertes saludos Para nuestros hermanos Que se encuentran allá En Maxul Chichicastenango Primero Segundo Tercero Me imagino que hay cuarto también Así que enviamos fuertes saludos Para toda la gente De allá en Maxul La gente de Chumanzana Y también la gente Allá en Pajuliboy Ya que los hermanos Siempre ahí están Allá que estamos enviando Fuertes saludos Para nuestros hermanos De diferentes partes Ya que no sabemos Cómo se llaman Más lugares De Chichicastenango Pero enviamos fuertes saludos Para toda la gente De Chichicastenango Tierra de las Manzanas Nos dicen los hermanos Así que enviamos fuertes saludos Para nuestros hermanos Que se encuentran allá En Chichicastenango También enviamos fuertes saludos También para nuestros hermanos Que se encuentran en Santa Cruz Del Quiché Diferentes partes De Santa Cruz Del Quiché Allá los hermanos Que se encuentran En Zacapulas Ya que diferentes partes Hermanos Diferentes partes Allá por Canillá También ya que los hermanos Siempre ahí están En Canillá Enviamos fuertes saludos Para toda la gente Allá también en Canillá Ya que los hermanos Siempre nos andan Visualizando en diferentes partes También enviamos fuertes saludos También para los hermanos De Piedras Blancas De Joyabaj Ya que los hermanos Hay hermanos aquí Que vienen allá En Piedras Blancas De Joyabaj Así que hermanos También de Zacualpa Ya que ahí están Los hermanos también De Piedras Blancas De Zacualpa Potrero Viejo San Antonio Sinaché Diferentes nombres Que tienen los lugares Hermanos Pero ya lo estamos saludando Ya lo estamos Dando saludos hermanos También saludamos A nuestro hermano Martín Ortiz Así que muchas bendiciones Nos dice por acá Dios Le bendiga Hermanita Nos dice aquí Tal vez aquí se encuentra Su hermanita Enviamos fuertes saludos Así que también saludamos Nos dice nuestra hermana Ingrid Nos dice saludos Para la familia Canill Desde Semeja 3 Chichicastenango Así que Muchas bendiciones hermanos Muchas bendiciones Saludamos A toda la familia Canill Desde Semeja Así que Desde Cactus Texas Hasta allá En Semeja 3 Así que muchas bendiciones Toda la familia Canill Así que hermanos Ya que nos dicen Nuestros hermanos Apúrense Porque ya se va a terminar El pollo Nos dicen por aquí Así que mis hermanos Ya que los Ya los dejamos